El Consejo de Participación Ciudadana capacita a los veedores ciudadanos que participarán en las elecciones del próximo 19 de febrero. Cada integrante estará identificado para vigilar el proceso electoral. Así lo indicó Tito Torres, vocal de la entidad. Ellos se reunieron como ciudadanos para vigilar el proceso. No pertenecen a ninguna organización política. Después de 16 horas de capacitación recibirán las credenciales que les permitirá acceder a todos los actos que realiza el Consejo Nacional Electoral podrán vigilar antes, durante y después de las elecciones. Esto responde a una iniciativa ciudadana. Son diferentes sectores. Son actores ciudadanos vinculados con la Facultad de Derecho de las universidades de acá, con grupos de activistas de temas de desarrollo social, quienes han acercado al Consejo de Participación Ciudadana la solicitud de que el Consejo acredite la veeduría y que les permita de esta manera poder acceder a toda la información como veedores acreditados por el Consejo ante el Consejo Nacional Electoral y desarrollar este trabajo, esta iniciativa ciudadana. En la capacitación conocieron detalles del nuevo Código de la Democracia, la seguridad, la asignación de escaños y los organismos donde pueden acceder para denunciar cualquier problema o anomalía que identifiquen. Nosotros vamos a aportar unas credenciales y estas credenciales nos van a acreditar a nosotros a comunicar directamente al coordinador, que sería el del Consejo Nacional Electoral, y de forma inmediata a solventar el problema, que ese momento es el oportuno para cualquier cosa que pase nosotros poder comunicar. Desde el próximo lunes ya podrán vigilar el proceso una vez que concluyeron con la capacitación. Hernán Samanigo, Telerama Noticias.